Ningún enemigo de una sonrisa saludable está a salvo cuando el señor sonrisa está cerca. ¡Ah! ¡Ey, bacteria! ¡Tú no eres bienvenida! ¡No te escondas! ¡Yo acabaré contigo! ¡Ja! ¡Fuera de esta boca, amigos! ¡No le hagan caso! Mis buenos amigos están listos para cuidar de tus dientes y sonrisa en estas direcciones. ¡Ah! Y por cierto, hay un regalo especial esperando por ti cuando nos visites.